Quisiera resaltar este proyecto tan importante que es el SAR. Estos recursos obedecen a un convenio de programación que hicimos ya hace un par de años en el Gobierno Regional en conjunto con el Ministerio de Salud, que casi un 60% de las personas que llegaban a la urgencia hoy día de San Vicente van a llegar aquí a este SAR. Así que esta es una gran oportunidad. Nosotros desde el Consejo Regional estamos poniendo estos recursos. También ya pusimos los recursos para lo que va a ser el futuro hospital de San Vicente de Tahuatahua. Por lo tanto, eso también es parte del convenio de programación que hicimos con el Ministerio de Salud. Hoy día estamos inaugurando este lindo proyecto para nuestra comuna. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos hoy día de ser parte como autoridad de este adelanto importante para la comuna de San Vicente de Tahuatahua, la inauguración del SAR, algo muy esperado que va a ayudar mucho a descongestionar un poco el hospital de San Vicente. También, obviamente, atender lo que es la emergencia más inmediata. Y estuvimos dando una vuelta por la infraestructura, la verdad es que de primer nivel, de última generación. Así que muy contentos por este avance importante para todos los sanvicentanos. Seguimos avanzando, seguimos creciendo. Un lugar estratégico donde fue instalado acá en San Vicente de Tahuatahua y que también tuvo su historia para la gestión que hizo nuestro alcalde Jaime González para poder adquirir este terreno y hoy día inaugurar esta implementación importante. Así que, nada, muy contentos y felicitar a todos los que fueron parte de esta gestión importante para San Vicente. Contento por esto, un beneficio importante para toda la comunidad. Agradecer obviamente al servicio de salud que determinó que fuera San Vicente para poder realizar esta inversión acá. Y sin duda también el esfuerzo que se realizó como municipalidad completa, en este caso alcalde y consejo municipal, para la compra del terreno que era el primer paso. Esto sin duda va a permitir descongestionar la actual urgencia del hospital y en ese sentido yo creo que poco a poco ir mejorando la calidad de vida de todos los sanvicentanos. Que es lo que tenemos que trabajar día a día como autoridades políticas de esta comuna para que obviamente todos nos sintamos que estamos cada día mejor. Orgullosa de ser sanvicentana y de que se inaugure un centro tan tecnológico y que va a traer mucho desarrollo a la zona. Realmente muy contenta de que se haya reconocido la labor del médico Ricardo Cuello que dio mucho por San Vicente en este centro y encantada con toda la tecnología con que cuenta. Va a apoyar a urgencia del hospital y en fin, o sea, podemos prestar los primeros auxilios más complicados a través de este centro. Y bueno, que sigamos con San Vicente en el progreso que va. ¡Gracias!